Muy bien, estamos acá con Hermes Biner. ¿Qué tal, Hermes? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo no sé? Cuando usted ve las encuestas que dice, que es la de la Nación del otro día, que habla de un... todas salgan de un 55 a 15, y empieza a coincidir con que usted es segundo, ¿no le da ganas de levantar bandera blanca y decir, bueno, ya está, terminó, me refirió? No, al contrario. No, no, no. Al contrario. Mire, yo creo que no tiene que preocuparnos el número 50, ¿no? También tuvieron 50 a Mene, lo tuvo de la Rúa, en fin. Y se diluyen rápidamente como se diluyó también al principio con el gobierno de Cristina, ¿no? Cuando fue la 125, famosa. Así que este no es el problema. El problema para nosotros es construir una alternativa seria, responsable y con capacidad de gobierno. Y esa es una tarea que hay que construirla, ¿no? Y la estamos construyendo. Mire, cuando nosotros vimos que después de 5 semanas de campaña, lográbamos tener más de 2 millones de votos, dijimos, bueno, acá evidentemente que el Frente Amplio Progresista vino a cubrir la representatividad de un grupo de la población que antes no tenía representante. A partir de allí comenzamos a trabajar en la consolidación del programa. Ya estaban todos los equipos, hacía ya más de un año que estaban trabajando, pero se consolidó en esta propuesta que es el programa. Y este es nuestro elemento de trabajo fundamental, porque es lo que permite cohesionar. Acá hay muchas cosas que no están, porque no nos pusimos de acuerdo. Y la mayoría de las cosas están porque sí nos pusimos de acuerdo. Esta forma de ver una democracia interna hacia una fuerza política nueva, creo que realmente es un gran valor para el futuro. Y por lo tanto, tener un programa, tener equipos y tener experiencia de gobierno, como tenemos en Rosario, en la provincia de Santa Fe, bueno, nos da realmente una posibilidad cierta de aspirar con mucha confianza al futuro del país y al futuro con una propuesta muy seria y respetable. No necesariamente se diluye el 50%, ¿es una posibilidad? ¿Otra posibilidad es que se consolide más allá o se continúe? ¿No lo piensa así usted? Mire, yo creo que si nosotros no miramos con amplitud lo que está pasando hoy en el mundo, no nos equivocamos. Yo creo que pensar ya que la Argentina está blindada es una temeridad. Por suerte, en los últimos tiempos ya no la escuchamos. Pero también pensar que no va a haber ninguna acción por parte de lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en Estados Unidos con países como los nuestros. pensar que Paraguay y Uruguay tienen realidades diferentes por su tamaño, pero que un país grande como Brasil comienza a tener algunas situaciones que terminan devaluando el real, con lo cual para nosotros es un gran perjuicio. En fin, hay una serie de situaciones que no podemos hacernos a los distraídos. Hay una prensa y hay una posibilidad cierta de ver determinados números que nos muestra el gobierno, determinadas acciones, pero que verdaderamente no está en esto. ¿A qué atribuye el consenso que tiene Cristina? Porque la verdad, uno lo ve, eso es, entre otras cosas, una resurrección muy fuerte. Hace dos años... Yo le diría dos situaciones. Primero, que hay un momento favorable a la economía, que no da para todos los sectores, pero hay un sector de la sociedad que antes no podía comprar y ahora compra. Cambia el auto, cambia el electrodoméstico, en fin, tiene una serie de factibilidades de poder ingresar al mercado de consumo. Y hay otro sector que queda mirando, ¿no? Entonces, bueno, pero toda la gente que está allí tiene, indudablemente, una tendencia a votar por el Ejecutivo. En segundo lugar, le digo que hay una... Entre los sectores más humildes, eso que le regalan una cocina en un rancho y tiene un rancho con cocina nueva, que creen profundamente en el justicialismo y que creen realmente, más allá del candidato, creen en lo que... Tercer elemento, que me parece en lo menor, es la excelente publicidad que tienen. Yo no sé, realmente me sorprende la calidad de la publicidad que tienen. Y bueno, creo que podríamos saber algunos más, pero evidentemente que todo esto hace a que tengan una masa de votantes muy importante. Ahora, ¿qué queda atrás de esto? ¿Dónde está la usina productora, digamos, del gobierno? Porque vemos que con el campo se ha equivocado y se sigue equivocando. Entonces, no todo es el momento económico que es favorable. ¿A usted no le gusta el modelo que se construyó en estos años? No, para nada. El modelo K es un modelo realmente, para nosotros, absolutamente ineficiente e ineficaz para solucionar los problemas argentinos. No creemos que a través de los subsidios, a gente que no lo necesita, se va a solucionar el problema económico del país. No creemos que mintiendo con el index se van a mejorar los datos, los números. Ahora, ¿no son elementos marginales eso? Son todos marginales, por eso mismo... Quiero decir, frente a hechos como el descenso de la pobreza, o una mayor equidad a la distribución del ingreso, o la estatización de la CFJP, varias medidas... Sí, bueno, pero ¿qué usamos los fondos, no? Porque no le pagamos el 82% de los jubilados. Y usamos dinero ahí para abordar el déficit fiscal. Y dejamos un pagaré a cambio. Cuando fui diputado, presenté un proyecto de intangibilidad a los fondos de la ANSES. Imagínense qué tratamiento tuvo. Bueno, creo que realmente esa es la fragilidad que tiene el gobierno. Entonces, no hay una base sólida en lo que se está haciendo. No hay una construcción que permita decir, bueno, acá hay una perspectiva, dentro de 20 años vamos a tener tal país. No hay un proyecto de país. Y fíjese cuál es el dato que es relevante de todo esto. La fuga de capitales. En septiembre hay diversos números. Algunos hablan de 3.500, otros de 3.600, de 3.800 millones de dólares. Que se van y no hemos tenido la capacidad de atraerlos con algo para que por lo menos algo se quede. Creo que es una situación... ¿Y eso es culpa del gobierno? Bueno, el que gobierna es precisamente en un gobierno como el actual. Es, por supuesto, de falta de confianza en el gobierno. Porque si abría un proceso de confianza, pasaría lo que pasó en Brasil. Donde los empresarios siguen invirtiendo en Brasil. No es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, nosotros hemos visitado a empresarios desde Tierra del Fuego, Tajujuy. Bueno, y nos han sorprendido porque dicen, ¿cuál es la seguridad jurídica? ¿Qué seguridad tenemos nosotros que invertimos y vamos a tener la posibilidad de seguir vendiendo? Mira lo que pasa con el trigo. Nos dijeron eso en las manzanas en Río Negro. Mira lo que pasa con el trigo. Le dijeron a la gente del campo que siembren trigo, sembraron más trigo otros años. Y finalmente, cuando se separaron los 5 millones de toneladas para el consumo argentino, quedaron 8 millones durmiendo en los hilos. El otro día, en el Congreso de Federación Agraria, nos enteramos que hay productores que dan de comer ese trigo a los cerdos. Para transformar trigo en carne. Bueno, creo que realmente es un despropósito. Ahora, ¿por qué si todo esto pasa? Y si todo esto, según dice usted, está tan mal, uno ve los índices de crecimiento, por ejemplo, de Argentina, y son más altos que la mayoría de los países del mundo y casi todos los países de América Latina. Bueno, porque viene un crecimiento, de un retraso de crecimiento muy grande. Entonces, todo esto se ve ahora. El otro día estuvimos en una fábrica de ensamble de motos, ¿no? Y bueno, ahí se manifiesta que el 60% de productos autopartes o motopartes producidas en el país. La verdad es que he preguntado mucho sobre los productores metalmecánicos, dónde se produce alguna pieza para esa motocicleta. Viene todo de China y se ensambla aquí. Lo cual no deja de ser trabajo, ¿no? Pero la sustentabilidad de este proceso es muy débil. Entonces, si nosotros no tenemos una mirada de producir una industria vinculada a la infraproducción primaria, porque es allí donde tenemos la gran posibilidad argentina, ¿no? Fabricar autos, ¿no? Podemos fabricar, de hecho lo fabricamos, exportamos, ¿no? Pero bueno, después vemos que tenemos grandes fábricas de ensambles de autos. Y estas fábricas de ensambles de autos tienen la fragilidad de no ser producto de un proceso de crecimiento industrial genuino. En cambio, cuando usted ve que tenemos productos primarios en el país, todos los derivados de la agroindustria, podemos nosotros agregarle valor a todo ello, podemos acompañarlo para que realicemos una presentación de estos productos argentinos en las góndolas del mundo, le hemos agregado valor y le hemos agregado trabajo. Y por otra parte, también el Estado tiene que recurrir para que la gente quede allí llevando escuelas, hospitales, vivienda, internet, ¿no? De lo contrario, seguimos migrando y seguimos engordando los cordones de las grandes ciudades. Hermes, la semana pasada, Elisa Carrió, les acusó a ustedes de estar pensando en pactar una reforma constitucional con el gobierno. Y, bueno, metió un dedo en la llaga, ustedes primero titubearon, después aclararon muy claramente, pusieron muy claro que eso es una... Un invento de la doctora Carrió, como yo lo tenía acostumbrado. Bueno, ahora, en algún momento, a mí me parece que ella tocó, y yo apunto sobre un punto de ustedes que a veces parece confuso. Por ejemplo, cuando fue la citación al Congreso de Jock Lender, hubo toda una discusión sobre si había que citarlo o no, pero usted en un momento dijo una frase diciendo, nosotros no somos jueces. Cuando uno esperaría un líder opositor, qué sé yo, eventualmente, lo habitual, lo tradicional, alguien que está parado enfrente del gobierno, es plantear, más allá de la cuestión de herramienta de si va o no al Congreso, plantear una posición mucho más dura de no somos jueces, frente a un hecho que había generado tanto escándalo. Bueno, hay veces que titubean frente al gobierno, que tienen una visión... No, no, mire, nosotros somos claros en eso. Acá el que no actúa es la justicia. Si la justicia no actúa, porque si no, entonces ¿para qué está la división de poderes? La legislatura tiene el absoluto derecho de citar a quien quiera a hacerle preguntas, a dialogar, pero también el ciudadano tiene el derecho de decirme voy. O sea que no es lo que pasa con la justicia. Si la justicia lo sienta, tiene que ir. Si no lo buscan, lo llevan a la justicia. En esta división de poderes está todo confundido. Así como el gobierno confunde el Estado, el gobierno, el partido, todo lo mismo, como lo vimos en los momentos de la bandera, así también pasa con los tres poderes. Entonces, si hay un poder que está ausente, ¿quién va a hacer? No lo puede hacer el legislativo. No, no está bien, pero la una cosa es eso y otra cosa es hacer una declaración más bien lavada sobre un hecho que... No, no, nuestra declaración no fue lavada en lo más mínimo. Nuestra declaración dijimos, lo que queremos primero es apartar a las madres, porque los pañuelos blancos dieron vuelta al mundo. Después le caben los generales de la ley como nos caben todos. Nosotros no tenemos inmunidad en nuestra gestión, pero sí lo tienen los legisladores, por eso pueden citar y decir lo que quieran, por supuesto lo que quieran, lo que tiene derecho de decir por ser diputado. Y el citado puede hablar y decir lo que quiere, o no decir nada, o no oír. Entonces, nosotros decíamos, la legislatura puede citar, y de hecho cita, ha citado no sé cuántos ministros, nunca fue uno, así que, en fin, creo que realmente esto es una situación muy clara. ¿Cómo es su relación con Cristina? La relación es que nos deben 8 mil millones de pesos a Santa Fe. Entonces, ¿nosotros dónde vamos? Vamos a la justicia. ¿A dónde? A la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, con los resultados... Pero la relación personal, ¿es buena, es distante, es agresiva, es fría? No, agresiva no es, pero tampoco tiene que ser un agresivo con el presidente, no tiene... No, no, está bien, está bien, pero el trato personal es bueno, es malo, ¿cómo es? Sí, es un destrato, ¿no? Ah, es un destrato. Sí, liviano. Digo, el otro día en Venado Tuerto, por ejemplo, si hay algo protocolar que el ABC es que los cargos electivos tienen más importancia que los cargos designados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cargo electivo de mayor jerarquía? La presidenta. ¿Cuál es el cargo de segunda jerarquía? El gobernador. ¿Cuál es el cargo tercera? El intendente de la ciudad de Venado Tuerto. Ni el gobernador ni el intendente estuvieron en la mesa principal, quedaron relegados, ¿no? Y estaban allí todos los ministros, me parece bien, pero no es lo que corresponde a un protocolo. Entonces, no es que uno se sienta molesto por esto, es una agresión al pueblo de Santa Fe. Ha venido tantas veces y ya hemos sufrido tantas cosas que, bueno, pero realmente el interés de ir a Santa Fe, evidentemente, está vinculado, bueno, con las elecciones, pero está bien, no nos parece mal. Ahora, que de ahí sí venga y nos destrate al pueblo de Santa Fe, creo que realmente no es conveniente. ¿Qué es lo que más le molesta al kirchnerismo, Ernest? La confusión que hace permanente de todo con todo. Fíjese, hoy hay un candidato haciendo campaña con un avión del sector de los tangos no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, es un avión oficial para hacer campaña. Mire, si nosotros llegamos a hacer eso, salimos publicados, ¿no? Nosotros acostumbramos a otra forma de gobernar. En Santa Fe, mire, Santa Fe hemos descentralizado a la provincia, con lo cual la transferencia de responsabilidad a las regiones hace que la industria dialogue con la educación, la educación con la producción. En Santa Fe hemos reformado la justicia. En la elección de los jueces en Santa Fe no participa el Ejecutivo, porque el Ejecutivo se auto excluye. Cuando un kirchnerista se planta y dice, mire, Ernest, todo esto, por ahí tiene razón, pero frente a otras cosas que son más importantes, por ejemplo, cómo se plantó frente a las corporaciones, ante los grupos mediáticos, cómo se plantó ante los acreedores externos, que son cosas que, cómo hizo la política de derechos humanos, y dice, fijarse si usa tal avión o tal otro avión, parece menor frente a ese tipo de cosas. ¿Usted qué dice frente a ese punto? Yo creo que es una acción inlebida, no corresponde, entonces no hay que hacerla, esto es muy simple. Me parece que es muy claro, no sé cuál es la duda que tiene. ¿Cómo evalúa, cómo siente usted cuando le dicen, está Bárbaro Wiener, gobernó Rosario, gobernó Santa Fe, no hay un hecho de corrupción, la gente que lo rodea... No es poco, ¿no? ¿Qué? No es poco, digo. La gente que lo rodea son militantes y también, toda gente sana que no participaba en la década del 90, etc. Pero es como que no enciende la chispa por su personalidad, eso le hincha, lo acepta, le parece que es injusto. Mire, uno es como es. Nunca utilicé un libro de autoayuda, ni estos libros que en Estados Unidos abundan, cómo tiene que ser la cara del presidente, cómo tiene que peinarse, cómo tienen que ser los botones, los gemelos, si usa o no usa. Mire, yo siempre tengo el mismo comportamiento porque lo siento así, no creo que esto sea definitorio de nada. Así que el mundo termina siendo como es, ¿no? Nunca me ha preocupado ver si esta corbata combina con la camisa. O sea, es importante estar con la camisa y con la corbata. Hermes, y por último, usted un poco insinuó en este reportaje que imagina después del 23 de octubre. Imagina un país más complicado económicamente, imagina una mayoría que es circunstancial. ¿Hay algo que le preocupa para después del 23 de octubre? Sí, cuando dicen que quieren profundizar el modelo. Porque cuando se habla de profundizar el modelo, quiere decir que va a haber más mentira en la INDEC, más negarle a los jubilados el 82%, más no transferir los dineros para hacer escuelas, más no transferir los dineros para hacer viviendas, más no reconocer la deuda que está viviendo en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no queremos un país así, queremos un país con derechos. Porque en Santa Fe, hay que decirle a la señora Presidenta que también viven santafesinos, pero son también argentinos. Entonces, ¿cómo nosotros defendemos un país normal, un país que... Mire, Santa Fe no tiene ninguna riqueza extractiva. Todo se hace en base al trabajo. No tiene oro, no tiene petróleo, no tiene... Pero se puede hacer petróleo a través de los cereales o biocombustibles. Con lo cual requiere un trabajo. Entonces, creo que realmente Santa Fe es una provincia que tiene una gran potencialidad para seguir ayudando y de hecho es la provincia que más ha crecido en el aporte del fisco nacional, por todo lo que produce. Santa Fe tiene acería, tiene fábrica de autos, tiene polo petroquímico, tiene fábrica de implementos agrícolas. Santa Fe, por supuesto, tiene toda la cadena de valor de la agroindustria. Creo que es una provincia realmente muy interesante para gobernar, muy prolija para hablar con todos los empresarios, que realmente hay empresarios muy serios. Y creo que realmente es una posibilidad cierta de tomar muchas experiencias de Santa Fe para poder fomentar y apoyar un proyecto como el que llevamos adelante con el programa del Frente Amplio Progresista. Hermes, muchas gracias. Bueno, le dejo el programa. Bueno, venga. Vamos a la tanda.